Se da la partida de la cuarta del programa 1000 metros. Inmediatamente Lucky Bear, Dallings, buscan la punta. Cerca se ubica Pegasus Das It. En el grupo se aprecia a Ferry Dung. Luego marcha muy abierta Kuzi. Por tercera línea lo hace Jasmine. Más atrás rotonda. Están ingresando así a los últimos 600. Lucky Bear es la que marcha en la delantera. En el segundo lugar Dallings. En el tercer puesto lo hace mejorando Ferry Dung. En el cuarto lugar por fuera Pegasus Das It. Muy abierta marcha Kuzi. Últimos 350. Lucky Bear marcha en la delantera. Segunda Pegasus Das It. Tercero Ferry Dung. En el cuarto lugar Kuzi. Últimos 150. Lucky Bear marcha en la delantera. Segunda Pegasus Das It que avanza por fuera. Último 100. Lucky Bear. Pegasus Das It. Encima Ferry Dung. Faltan 20. Pegasus Das It con Ferry Dung. Tercera Lucky Bear. Llegan a la meta. Cuarta Kuzi. Quinta rotonda. Sexta Jasmine. Luego remata muy cerca al grupo rotonda. Llegada de fotografía en la cuarta carrera de programa. Entre el número uno Feridung. Y el ocho Pegasus Das It con Juan Carrasco. Llegada de fotografía en la cuarta carrera de programa. Llegada de fotografía en la cuarta carrera de programa. Llegada de fotografía en la cuarta carrera de programa. Llegada de fotografía en la cuarta carrera de programa. Gracias.